Para ser un berro tú tienes que haber llorado Para ser un berro tienes que sentir por dentro Emociones dulces que agiten tu sentimiento Si no naciste con clave Entonces no eres un berro Podrás cantar con sentido, podrás tener buena voz Pero ser un berro nunca, si te falta corazón Para ser un berro tienes que amar a la gente Y tener el alma tan claro como el suelo de oriente Tú tienes que ser sincero Porque entonces serás rumbero Si quieres ser rumbero tienes que saber de clave Si quieres ser rumbero tienes que bregar con todos los cueros Si quieres ser rumbero nunca digas que el dolor te mata Si quieres ser rumbero y saca el golpe al momento Si quieres ser rumbero Si quieres ser, si quieres ser, si quieres ser Si quieres ser rumbero Tener confianza y perder el miedo Si quieres ser rumbero Tocar una rumba de callejón Si quieres ser rumbero Si quieres ser rumbo Gracias por ver el video. 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 Suena, suena tu tambor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.